Jujuy en toda su expresión, en trícola primer de la noche No te voy a llegar, pero alíme de tu presencia En mis sueños solo, solo estabas tú, en tu sonrisa Y me amabas tiernamente, tiernamente Quise despertar, por eso en ti tu sonrisa Me dejé llevar al profundo mar de tu pasión Y tu encanto ancestral, me atrapaba Solo, solaba, el sol de tu amor me iluminaba Subiendo en mis labios, es eso tu amor me iluminaba Te encanto de verte, buscando junto a ti En tu plano, en tu amor, en tu cuerpo Te encanto de la cena Alí en los ojos, me sorprendí, sorprendí Y me contemplabas con profundo amor, como soñabas Y al instante, me abrazabas, me abrazabas Y al instante, me abrazabas Y el sol de tu amor me iluminaba Subiendo en mis sueños, es eso tu amor me iluminaba Dejándome defender Tengo junto a mí En tu plano En tu mano En tu cuerpo En tu cuerpo Que me hace delirar Solo soñaba Que el sol de tu amor Se iluminaba Sintiendo que en mis rayos Ese me soñó amor Que me evitaba Dejándome defender Sintiendo junto a mí En tus labios En tu mano En tu cuerpo Que se me evitaba Que me hace delirar Ese me evitaba En tu cuerpo En tu cuerpo En tu cuerpo Que me evitaba